Dany, tu minuto de gloria, tu minuto de gloria, aprovéchalo, aprovéchalo, así, con el tirón, Álvaro Fiuza, vaya folla que tenemos. Fiuza, campeón del mundo, aquí estoy, para la suerte está al lado de él. Vamos a meterle presión, cuatro veces campeón del SEIA, es la oportunidad de hacer el quinto SEIA consecutivo, único cada dos en 78 años. Mucha presión, veo yo ahí. No, hombre, no, expresión positiva, la verdad que tener esa posibilidad de poder batir ese récord para mí es un privilegio, ahora a ver si se consigue, a ver si el quinto llega, el quinto no malo, como dicen. ¿Quién es el rival a batir, Merchan? Hombre… Fiuza, te lo voy a poner fácil, yo diría que el cadáver de Ponteahola. Ponteahola nos ha salvado el número que le han dado, pero no sé, la verdad que remontadas se han visto muchas en este río, no sé, Julio tiene muy buen número y Milín y Ramallo son totalmente una sorpresa, nunca hemos competido contra ellos en condiciones normales, a ver qué pasa. Que vas a ganar los dos. ¿Las dos? ¿Pero quién va a entrar primero de las dos? Yo. Pero vamos a ganar las dos. No, porque vamos a tirar el vertu y vamos a entrar así de lado y vamos a ver. Vale, vale, o sea que vais a volcar, ¿eh? No vas a volcar. ¿Y tú cómo vas a que me voy a poner en este río? Acabo de encontrar a Rafa Carril, ¡hostia! Walter Buzán, vamos. Vale, si no, pues oye, lo guardamos y cualquier día que tal… Yo lo veo un poco nervioso. Vale. Venga, venga. Estoy cagado, nervioso. ¿Estás cagado? Ahí se nota la presión, quinto salió consecutivo. Ya se lo dije a Fiuza. Ahí hay mucha presión ahí, no sé yo. Está todo en contra, está todo en contra. ¿Todo en contra? ¿Al qué? Río, ahora mismo, todo en contra. Bueno, bueno. A ver si tenéis suerte. Un sorteo, ¿eh? Hemos salido quinto. Acabamos de ver a Rafa Carril, ya me veo de lejos de venir y se fue a esconder ahí, a peinarse un poco. ¿Qué pasa? Rafa, ¿cuántos podiums van en el sella? Creo que siete, pero no estoy seguro. Siete podiums, madre mía. Son, a ver, son sistemas que yo. Pero igual hoy cambia la estadística y nos da esa sorpresa. Te ves fuerte, ¿no? Muy fuerte. Muy fuerte. Muy fuerte, pero bueno, a ver, ya hay mucha gente muy fuerte y ya sabes lo que pasa aquí en este río, que nada, lo de siempre, nervios y ahora crees que no andas un pifo. Hay un K1 por ahí de los cuervos, un tal Daniel, que sale en el cuarto sin cabeza de serie, está ahí al lado. Sí, sí, andaba bien, pero el otro día bajé con él y me da pena verlo. Oye, ¿por qué no lo esperaste? ¿Chiste qué? Bueno, es verdad, Rafa, nos debías un chiste. Bueno, estos son dos amigas que dan por la calle, ¿no? ¡Hostia! Mira, por ahí viene Piggy, hace la tonta. ¡Hola, Piggy! ¡Chiste! 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 Entonces ya estamos por ahí rondando la salida y tal, viendo el cepo, viendo por dónde tenemos que correr. Salimos desde el puesto 34 y el objetivo es el mismo de todos los años, entre entre los 10 primeros. Sí, sí, no sé, ya empiezan a aparecer los nervios, ya empieza esta cosa. Hay que decir que tenemos el río con mucha agua, ha llovido toda la noche. Lo cual me perjudica, por una vez que me estudio las piedras, ya que me las tapan. Yo ahora sigo teniendo la duda que si nos perjudica nos beneficia, no lo sé. Veremos. Igual es el año que damos la sorpresa con este agua, no lo sé. Habrá que ver. Bueno, vamos a cambiarnos y a estudiar un poco más la zona de la salida. Y no puedo grabar mucho más porque se me olvidó cargar la cámara y claro. Claro, estaba pensando otras cosas y tal. Es que ayer de noche quedé en las riondas aquí de fiesta un poco, ya de... Y ya empezó la carrera por el agua. Y quien tenga ojos que mire y nota al mirar el alma. Y diga si no es hermosa la fiesta de los piraguas. Y ahora hasta el día de ano. ¡Muy bien! ¡Mymit birds! ¡Mr. Vaya. ¡Muy bien! Cuando el día de hoy trabajamos. ¡El día Schl Tahir! Venga, había un hombre corrupto. Está aquí. La mal produ wün es lo que es... ¡Ya! No se nos pone 500. No se me pone 500. ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias!